El stream perfecto on Papi si me puedes donar los pelos de tu huevo para mi cabello, puede ser Y son onduladitos, puede que ahí tengamos un trato Puede ser, ah Listo, jantita, vamos a buscar ranquetito Y Kali, este, yo de verdad creo que podríamos correglarlo Pero como te digo, este DPC va a ser una liga muy rápida Así que probablemente esté desocupado Porque vamos a jugar del 1 hasta el 30 de enero, si no me equivoco Y después de eso vengo para Lima, un toque, a visitar A ver que sea por aquí, saludame, gotito, es mi cumpleaños A ver, hola, hola, pirito, espero de todo corazón que haya pasado un bonito cumpleaños, papito lindo Feliz cumpleaños, pirito A ver, Jean-Pierre Vega donó una clase de Schofield A ver Eder HZ donó 10 estrellitas, saludame, gotito, te botas como digo con sus duelos Muchas gracias Eder, gracias Marito Saludito para ti Cholito Media estrella, soplabela, saludame, gota, digo, gotao Hola Luisito Un saludito ahí para mi cosita, Luisito Gabriel Peladito, ¿en qué haces el video? A ver Gente, estoy muy emocionado con esta iniciativa y lo que será el día de hoy Porque cuando nadie quiere jugar de support Será que un buen pata se pone el equipo al hombro por los demás Por eso, Pilsen Callado será ese quinto pata en el equipo en el Pilsen Support Junto a mí y a Axel del team Infamous Gaming Hoy, ni cagando esa es mi voz, weón A ver, son mil cineros ganadores que podrán asistir el día de hoy a una partida épica Junto a sus tres patas en el Gaming Housing Famous Para jugar No, 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 no El Pilsen Support Aquí tengo los nombres de los ganadores Los cuales son Kevin Ya, mi voz la han editado, weón O sea Oye, sueno, sueno muy chivo, weón Oye, weón, sueno muy chivo Esa no es mi voz, weón Esa no es mi voz Esa, esa, esa Oye, viejo Sentí que me comí una pinga mientras que hablaba, weón Te lo juro que esa no es mi voz Uy, qué tal el chupaping El que ha editado eso Ah, porque yo tengo ese video guardado en mi computadora Uy, qué daño, weón Ese, weón, que ha editado esa mierda, weón Yo tengo ese video grabado Y así no hablo ni cagando, weón Se nota, se nota O sea, yo, bueno Yo que conozco mi voz Se nota que lo han editado Y también Y también le han puesto filtro a mi cara Gente, estoy muy emocionado con esta iniciativa Y lo que será el día de hoy Porque cuando nadie quiere jugar de support Solamente un buen pata Se pone el equipo al hombro por los demás Por eso, Pilsen Callado Será ese quinto pata en el equipo En el Pilsen Support Junto a mí y a Axel Del team Infamous Gaming Aquí tengo la lista De los seis pilseneros ganadores Que podrán asistir el día de hoy A una partida épica Junto a sus tres patas En el Gaming Housing Famous Para jugar el Pilsen Support Aquí tengo los nombres de los ganadores Los cuales son Kevin Aranda Nicole Coronel Alejandra Díaz Juan Herrera Cooper Yagiuamán Y Madeleine Martínez A todos los que no ganaron Recuerden que pueden seguir La transmisión del evento Desde la cuenta de Twitch de Pilsen Y de la cuenta de Facebook Desde las 7pm No se pueden perder Estas partiotas pilseneras, gente Y muchas gracias por participar A todos los pilsendoteros Gracias por ver el video 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 Gracias.